Sí, ya les voy a hablar de un tercer refuerzo ya prácticamente confirmado en la Universidad de Chile. Antes nos centramos en un jugador que desde este mismo sector donde estamos ubicados el 17 de noviembre lo dimos a conocer, que es el de Matías Saldivia, jugador que en la Universidad de Chile puso sus ojos en él porque terminaba contrato, porque es chileno, tiene 31 años y porque quedaba libre, y está libre, y ha habido algunos acercamientos con Matías Saldivia para que sea refuerzo en la Universidad de Chile. ¿El jugador le interesa a Pelegrino? Sí, es un jugador que podría obviamente estar dentro de los centrales que la Universidad de Chile tendrá para 2023 también. Ya tiene a Neri Domínguez, a Luis Casanova, está muy bien evaluado por el nuevo director técnico Jair Salazar, este joven futbolista de la Universidad de Chile que ha integrado las selecciones sub-17, sub-20, y también los equipos de la Universidad de Chile, tanto sub-17 como el de proyección, y que ya también tuvo su debut profesional. Muy poco sí, pero que seguramente este 20-23 va a tener más minutos según lo que ya ha podido ver Mauricio Pelegrino y conversar con la gerencia deportiva. Por lo tanto, se busca un cuarto central, y este podría ser perfectamente, porque no, Matías Saldivia, jugador que tiene libre, que obviamente a él le gustaría seguir en Santiago, donde ha hecho su vida los últimos siete años, independiente del color de camiseta que vistió anteriormente. El tema, claro, pasa que ya han habido ciertas manifestaciones, ya apareció un panfleto para que no lo traigan, ya han habido distintas opiniones de históricos de la Universidad de Chile, pero bueno, sacando todo eso, la negociación continúa, se están viendo obviamente tiempos de contrato, si es uno o dos, pero bueno, todavía está ahí en decisiones y definiciones. Saldivia también lo piensan, la U también lo piensan, porque Matías Saldivia también tendría algunas otras alternativas que lo obligarían a salir de Santiago. Obviamente, lo atractivo de jugar en la Universidad de Chile, que es un equipo grande, y que obviamente lo dejaría viviendo en la misma ciudad que los últimos siete años ha estado viviendo. Sí, estaba haciendo una lista, Marcelo, de la cantidad de defensores centrales de la U, a propósito de lo que dices de Yajir Salazar, que está bien evaluado por parte del nuevo cuerpo técnico en estos primeros días, ¿en qué posición quedaría Bastián Tapia, por ejemplo? Porque en el caso supuesto de que llegue a concretárselo de Matías Saldivia, yo creo que va a ser segundo o tercer defensor central, en caso que actúe con línea de cuatro, que es como lo viene haciendo la U. Entonces, ¿podría provocar un crecimiento en un jugador como Bastián Tapia, de tener otros referentes, con muchísimo más currículum, con más recorrido que él, pero quedaría muy postergado en medio de todo este baile de defensas centrales? Es que no tengo la certeza de que Bastián Tapia continúa en la Universidad de Chile, que podría salir a préstamo perfectamente. Es un jugador joven y es un jugador que seguramente podría ser cotizado porque cumpliría regla de Sub-21 en cualquiera de los otros equipos que lo quieran. Por lo tanto, va a ser evaluado junto a Ignacio Tapia cuando llegue Mauricio Pellegrino y su cuerpo técnico, pero es dentro de los jugadores que van a estar en evaluación, ¿no? A evaluación me refiero a si siguen o no siguen en el plantel 2023, pero esta búsqueda de este central, que porque si obviamente Saldivia quizás asoma como una de las opciones, hay otras, pero la idea es traer a un defensa central y potenciar a Salazar. Eso es un poco las pretensiones del nuevo cuerpo técnico y ahí ya tienes cuatro centrales. Por lo tanto, Bastián Tapia podría perfectamente salir a préstamo. Es una de las opciones que ha tenido que ir haciendo la U para ir renovando también su plantel, que va a incluir también otras líneas, Marcelo. Todavía no hay claridad respecto a la continuidad de muchos de los jugadores de mitad para adelante. De mitad para adelante, bueno, ya tenemos a Federico Mateos, que está ok. Federico Mateos en cualquier momento va a ser oficializado ya por la Universidad de Chile. Ya está casado, hermano. Está casado, está casado, ya está en matrimonio. Festejó el matrimonio, el triunfo de Argentina, así que bueno, buen día para, todo bien para Federico Mateos, quien va a jugar en la Universidad de Chile en las próximas temporadas. Son tres, me parece que son el contrato que llega Federico Mateos. Y el otro jugador que está prácticamente ok es Leandro Fernández. Se fue Junior Fernández, se podría ir Ronnie Fernández, pero llega otro Fernández. Más Carola Fernández. No, somos muchos. Pero Leandro Fernández sería... Sí. Pero Leandro Fernández, sí. 31 años, delantero, que puede jugar o de centro atacante o de extremo, que en la temporada pasada el Independiente hizo 12 goles, 9 en el torneo argentino, otros tantos en la Copa Argentina y otros en la Copa Sudamericana. Es un jugador que fue dirigido por Mauricio Pellegrino el año 2016 en Independiente, por lo tanto conoce la mano del técnico. El técnico también fue fundamental porque lo llama, lo convence, negocia con la U, se llega a acuerdo. Él todavía tiene contrato con Independiente, recordando que los contratos la mayoría terminan los 31 de diciembre. Un poco lo que le pasa a Mena en Racing, ¿no? No podrá ser anunciado hasta que, claro, se disuelva aquel contrato, pero ya está prácticamente acordado. Podría ser, obviamente, uno de los refuerzos de la Universidad de Chile. Y con esto ya sumaríamos tres. Juan Pablo Gómez, que está hoy sacramentado, ya se puso la camiseta, ya habló como jugador de la Universidad de Chile. Lo mismo con Federico Mateos, que se espera sea oficializado pronto. Y el otro jugador es Leandro Fernández. Entonces, la U ya tendría tres refuerzos para la temporada 2023. Y con esto tendría los cinco cupos de extranjeros hasta ahora. Porque, claro, Nery Domínguez, Emanuel Ojea, Cristian Palacios, Leandro Fernández, Federico Mateos, los cinco extranjeros. ¿Se podrá liberar algún otro? Bueno, no sé, eso tendrá que todo decidirlo en la gerencia deportiva con Mauricio Pellegrino. Pero la U se está armando para 2023 con refuerzos que, por ejemplo... Claro, Leandro Fernández tiene experiencia y lo conoce el técnico. Pero los refuerzos de acá, los cuales se están viendo, son todos jugadores que han estado compitiendo en los primeros lugares de la tabla. Y es algo que ha cambiado la Universidad de Chile en relación al año pasado. Donde se reforzó con la mayoría de los jugadores que pelearon el descenso. Los de Guachipato, Santiago Wander, Ojea Ginterrancagua, venían todos de pelear descenso. Ahora la política es otra. Ahora, jugadores que vengan de pelear arriba, Colo Colo, por si es que llega a Saldivia. Jublense, Curico, todos los equipos que están peleando arriba. Entonces ahí está cambiando un poquito la política de reforzarse para esta temporada 2023. Y además que tienen un perfil, ¿no? Marcelo, por lo que veo hasta ahora de contrataciones que... A ver, no quiero ser irrespetuoso, pero no son jugadores laguneros los que están llegando. Porque Federico Mateo, Juan Pablo Gómez, uno revisa los rendimientos que han tenido y tienen un alto porcentaje de presencias en los partidos. Se lesionan poco y son jugadores que uno podría decir son confiables para el proyecto, ¿no? De tener al menos columnas vertebrales que sean confiables para un entrenador que va a llegar a dar exámenes desde los partidos amistosos incluso. Sí, exactamente. Y esa es un poco la idea, ¿no? De hecho, bueno, los jugadores estuvieron dentro de las nóminas de los mejores del año, tanto Gómez como Mateos. También se habla de la posibilidad del Nico Guerra, que es otro de los jugadores con los cuales se está viendo la Universidad de Chile, la posibilidad de traerlo de vuelta. Un jugador que también rindió en Jublense de Chile. Entonces, bueno, por ahí va un poco la mano de las contrataciones de la Universidad de Chile. Y claro, faltan más todavía porque se está viendo el tema del arquero que venga a competir con campos. El tema de un volante más, ahí donde aparece el nombre de Marcelo Díez, que hasta el momento no ha tenido más conversaciones con, o no ha tenido conversaciones últimamente con la Universidad de Chile. Pero está el anhelo de Pelegrino de intentar con Pablo Galdámez, jugador que poco ha sido utilizado en Italia. Y ahí sería buscar la opción de un préstamo, un jugador que rindió con él en Belén Sarfing. Y que tiene confianza a Pelegrino en su juego. Por lo tanto, ahí, claro, podría ser perfectamente otro de los nombres. Por aquí alguna vez me dieron la opción de... Vamos a preguntar qué pasa con el caso de Tomás Alarcón. Jugador que no está jugando en España para ver si es factible traerlo a préstamo. Pero bueno, son todos nombres que la Universidad de Chile, en su carpetita, en su archivo, en su computadora... Si uno pone buscar Tomás Alarcón, aparece. Si Pablo Galdámez, aparece. Control F. Entonces ahí, sí, sí. Marcelo Díaz... ¿Cuál? Sí, el jugador sí. ¿Futbolista? No. Rojo, rojo, rojo. Ya, Marcelo, abrazo grande. Ya, que estén bien. Marcelo Díaz y la información de la Universidad de Chile en el CD. Hay un tema ahí, Renata, que lo tocaba Marcelo. Este cambio de perfil de jugadores que se han acercado también a la Universidad de Chile. Jugadores que la temporada pasada llegaron de equipos que habían o descendido o habían estado muy cerca. Hoy los que están llegando son jugadores de equipos que tuvieron clasificación a Copas Internacionales. Claro, mínimamente podemos inferir que va a mejorar mucho ese sentido de autoeficacia colectivo. Porque lo colectivo es conformado por esas individualidades. Yo creo que podemos pensar que la Universidad de Chile está pensando en un cambio de mentalidad con agregar futbolistas que tácticamente, técnicamente son muy superiores a lo que han llegado el último año. Entonces, es un buen pronóstico para la próxima temporada. Pero obviamente es necesario saber cómo será el trabajo del entrenador, que es clave para poder gestionar ese camarín que en las dos últimas temporadas han habido problemas extracranchas que sí afectan el rendimiento colectivo. Vuelvo a eso. Pero es que eso es, yo creo, el centro de la discusión. Cómo gestiona un entrenador a jugadores que vienen de capa caída. Cómo esos jugadores también son capaces de lograr superarse a sí mismo. No, estoy hablando a modo general de un jugador que tuvo una mala temporada pero que a la siguiente la rompe. Y está el ejemplo claro que es Nublense. Con una gestión de un entrenador logró recuperar a un Bernardo Cerezo que sufrió un descenso con Santiago Wenderers. Entonces, iba de préstamo en préstamo hasta que encontró en Nublense su lugar ideal. Mira cómo jugadores como Vargas, pese a su sobrepeso, evidente sobrepeso, logró ser titularísimo. Cómo un Giovanni Campuzano que se había fracturado en la serena, que parecía que se le acababa la carrera, termina siendo un lateral izquierdo súper, súper confiable. Lo que pasó con Loro Reyes. Nico Guerra. Lo que pasó con Nico Guerra, lo que pasó con el Pato Rubio. O sea, esto de apostar efectivamente por equipos chicos o equipos que lucharon en el descenso, también tiene que ver con la propia autoestima del jugador, ¿no? La capacidad que tiene de, ok, lo hice mal este año, pero este año la voy a romper. Lo que pasó con Joe Abrigo, hasta su lesión de su mala campaña en Unión Española, hasta lo importante que fue para Joaquín Pumilla. O sea, todos los goles que anotó Joe Abrigo para que se salvara y se salvó definitivamente Coquín Pumilla. Entonces, en eso estoy muy de acuerdo contigo. La gestión al final es lo que marca la diferencia. Y si hablamos de gestión en la Universidad de Chile, desde la dirigencia, desde el más alto dirigente hasta abajo, están muy, muy, muy equivocados. Y no necesariamente es necesario aplicar una filosofía de mano firme. Yo soy muy cauta con pensar estrategias en un camarín, porque va a depender mucho de ese grupo humano. Es necesario que ese grupo humano esté completo para entender qué fórmula aplicar ahí, conocer al futbolista. Lo que pasa en la Ublencia, que es un entrenador que es muy cercano a los futbolistas, pero no necesariamente va a ser una política que va a funcionar en otros equipos. Es necesario conocer a fondo la idea de su entrada, la cultura de cada institución. Y bueno, eso lleva un poco de tiempo. Y no sé si la U lo tiene tanto, después de cuatro años seguidos tiene un poquito más de urgencia. Lleva tiempo porque tiene esa urgencia de poder realizarlo.